Ah, muy rico, muy rico. Mi padre siempre todos los domingos era comer chicharrón todo el tiempo y la verdad que me ha gustado, está bastante agradable, ahora estoy degustándolo si puede ver todavía y con la carapulca que la verdad que está bastante, bastante buena. Y tengo por seguro que voy a repetir. ¿El tema de volar a ese canalista? ¿Voy a ver con el palo? Sí, sí, ya es lo que me están diciendo aquí la gente y es bastante, bastante bueno la verdad. Eso sí, los felicito y que me alegro que hayan venido por acá.